Música Sintonía con nosotros Cuando se habla de la música típica A este artista hay que hacerle una reverencia Este joven que viene a continuación Tiene una larga trayectoria Al momento de él tocar el acordeón Se puede notar la diferencia en sus acordes Para todos ustedes La buena música típica De Chiqui Rodríguez Chiqui Rodríguez Ya me dan temblores Ya me dan temblores Ya me tiriquito De mujer espalda Con sus rajaditos De mujer espalda Con sus rajaditos Y que bien se ven Y que bien se ven Ay, esa muchacha Y que bien se ven Ay, esa muchacha Mucho rajadito En su mini parda Mucho rajadito En su mini parda Y se ve bonito Y se ve bonito Con sus rajaditos, con todas las mujeres Con sus rajaditos, y que bien se ve Ay, esta muchacha, y que bien se ve Ay, esta muchacha, con sus rajaditos Con sus minipandas, con sus rajaditos Con sus minipandas ¡Lecos yo, Pechichi! 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 Y luego ya, Antonio, el final Y tú no lo tengas Pero repíteme esa cosa chiquita Y esa cosita pasa Ay, discusión ¿Qué te parece, Maza? ¿Qué te parece, Maza? ¡Buenas noches! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! Eh, eh, eh Es de gopa chiqui ¡Uh, uh! Y de plación ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Adiós, aceto! ¡Visla! ¡Vamos con esto! 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 ¡Vamos con esto!